hola pa don jose guadalupe castañeda bailón alias el rambo este feliz día del padre pa con mucho cariño te quiero dedicar esta canción que desde méxico la escuchaba y pues siempre he soñado con cantarte la pero no se me daba yo creo que hasta ahorita que yo también ya sé lo que siento lo que va a ser padre lo que se siente ser padre entonces yo creo que por eso pues se me me dio más por cantarte porque hace lo que se siente entonces con mucho cariño para este es para ti es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando yo le miro desde lejos pero somos tan distintos es que creció con el siglo con tranvía y vino tinto viejo mi querido viejo soy tu silencio y tu tiempo ahora ya caminas lento como perdonando el viento como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo y por tu tiempo él tiene los ojos buenos o el templo y una figura pesada la edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa o el pueblo Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos, el dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre mi viejo yo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Gracias. 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 Gracias.